Hola, buenos días a todos, soy Alejandro Rodríguez, director de BitCast Spain. Vamos a continuar con el vídeo que hicimos hace unos días de cómo activar ahora el partner con BitCast Spain. Hace unos días atrás hablamos de un vídeo de cómo unirte a BitCast Spain y las ventajas y requisitos que pedíamos. Y dejábamos diciendo que había que reinar un formulario y esperar un mail. Bueno, pues después de reinar aquel formulario hubiésemos recibido este mail de confirmación diciendo que habría que esperar un poco para que nuestro canal fuese revisado. Hay que esperar, puede ser desde unas horas o unos días, como podemos ver, unos días después de exactamente 5 recibimos la invitación a la network de Scala Lab porque BitCast Spain trabaja con el partner manager Sergio Fernández que aparte de ser el partner manager de Scala Lab también es trabajador de BitCast Spain. Bien, aquí diciendo la solicitud para unirte a la network de Scala Lab. Simplemente aquí nos explica los pasos pero vamos a continuar. Cuando hayamos recibido este mail, como habéis visto tardar unos días, tenemos que ir a nuestro panel de control de YouTube que simplemente es en Creator Studio. Y aquí como podemos ver pone Scala Lab Mundo te envía una invitación para unirse a su red. Le damos a más información y nos explica un poco pues que esto es para unirte a la network. Le damos a sí, unos términos y condiciones que aquí hay, si os queréis lo podéis leer. Simplemente hay que decir que los hemos aceptado. Confirmo que no haremos clic en los anuncios de Google, muy importante porque al aceptar esto aparecerán anuncios en nuestros canales de YouTube. Entonces le damos a que lo confirmamos. Y que no activaré el programa de anotación en un contenido que no exponga derechos suficientes. Por ejemplo, contenido con copyright, ya sabéis, las nuevas políticas de YouTube. Te gustaría recibir productos novedades, esto ya a vuestro gusto. Le damos a unirse a la red y una vez que hayamos pulsado ya estamos vinculados correctamente. Y ahora si vamos a nuestro canal de YouTube, como podemos ver pone Partner Verificada, Red Scala Lab Mundo. Conexión establecida el 14 de agosto, es decir, día de hoy, hace 6 segundos. Y aquí podemos ver ya que estamos vinculados. El estar vinculados ya podemos monetizar los vídeos. Como podemos ver, pone sin obtención de ingresos. Esto ya podemos activar las mejoras en los vídeos. Que hice un tutorial de cómo activar la monetización en los vídeos para generar ingresos. Que aquí aparecerá en Analytics, como podemos observar, un nuevo panel en la derecha. Que nos dice ingresos estimados en dólares. Que esto cada mes habrá un pago de lo que hay aquí. Y bueno, después de esto podríamos ver el vídeo anterior. Que hablábamos de cómo solicitar el acceso al dashboard exclusivo de BitCast Spain. Para tener más ventajas. Y ya estaría listo. Después de esto ya seríamos miembros al 100% de BitCast Spain. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Comentar en los comentarios cualquier duda que tengáis. Y hasta otra. Adiós.